Amor, ya vengo, voy a trabajar ¿Qué se va? ¿A qué? Amor, a trabajar ¿Se va? No, nos vamos No, yo se elige que no le haya por allá ni más Nos vemos ¿Y usted qué hace aquí? Yo le dije que nos íbamos Ay amor, no sea cansona, yo me voy a trabajar, déjeme trabajar solo Arranque que yo no me voy a bajar Hoy lo voy a acompañar Bueno, está bien ¿Qué pensó mi hijo? ¿Que si iba solo con la moza? Pues no Ya amor, que moza, si yo me voy a trabajar, usted es cansona, ¿no? Mire, allá le está sacando la mano, ¿quién es esa? ¿Cuál es esa? ¿No es que es un hombre o qué? Qué pena mi amor, es que lo confundí ¿Se pisa André, mi amigo? Sí, claro, sí señor Pero si está disponible porque me vea la muchacha ahí Se lo dije, ya no se lo dije Sí señor, sí está disponible, suba atrás Bueno, pues yo le pago la mitad de la carrera, ¿no? Si es que por tu paso ya pierdo plata, mire, la mitad de la carrera Yo no puedo ir adelante, atrás de mi madrego Sí señor, tranquilo No señor, yo atrás no me voy a ir Porque era de servicio, prefiero otra, si está mejor Amigo, lléveme hasta allí ¿Cómo así que allí? Si el servicio está marcando por otro lado, hermano Sí, mira, ahí me está esperando mi hermano Sí, qué menos, qué rico, ¿no? Hermanito, 15 años sin vernos, ¿todo bien? Suena, semajito, venga pa' acá Uy, tío, no hay plata Papi, pero es que no todo en la vida es plata Plata, plata y plata pa' ustedes, ¿no? Tío, pero ya no hay Papi, no tengo, no me cuento a toda hora sacándome plata A mí ya me hay que decir un peso Sí, ve que me le daña la plata, tío ¿Qué? Es inteligente usted pa' eso, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Tío, yo le voy a recuperar todo lo que yo le quité a usted Ay, amor, nos quemó parados ¿Me solucionan o no le pagamos? Yo no tengo plata, mía Yo tampoco ¿Cuál que barados? Eso es gasolina, pero palamosa sí tiene, ¿verdad? Pero pa' echar el carro no, ¿cierto? Ay, ¿ahora qué será? Yo no sé de mecánica Ay, amigo, usted no sabe por aquí un mecánico Tío, llegó nuestro mañanito Papi, sí, me requiero que escucha ¿Sí, claro o sí, señora? Sí Nosotros somos mecánicos Papi, pero yo no sé nada de eso Ay, tío, relácese que yo lo soluciono Listo, papi, confío en usted, vamos ¿Qué le pasó, patrocito? Ahí que me quedó agarado, hermano Uy, pero ese motor está como feo, ¿no? ¿Cómo? Se está recién comprado el carro Papi, mire A mí me gusta trabajar aquí solo Hágame foro y usted se va con sus amiguitos para allá ¿Listo? Vaya, para allá Espérame ¿Qué hago? Tío, suplímosle Papi, ¿pero cómo así que le suplimos? No, es que está caliente, tío No, papi Espere, mire Vaya a cobrele ustedes a ellos allá Y me viene a decirme a que aliso Vaya, vaya, vaya Oiga, vicioso El arreglo del carro es la que está en el medio ¿Cómo? ¿Por qué tan caro? Yo y usted no regmigo Solo que mi tío es caro Recibió pago y rápido para irnos Yo le digo, ¿síbe? Dejé que se prende las modas y arregla el carro Va a llegar la cuestión que tengo 80 Tío, dijo el cancique que tiene 20 ¿20 mil nada más, papi? No, por lo menos unos 50 mil pesitos, papi Listo, tío, ya le digo ¿Qué ando a decir mi tío que 200 mil? ¿200 mil? No, papi, hay que ser bíblos Que los tíos que no más tengo 100 mil Si no, ¿qué es así? Me pongo el de alisado Ya ven Tío, ¿qué ando a decir mi? El cacique que 35 Papi, ¿de verdad le digo 35 mil? Porque excusa todo eso, mandame a mí Mire, hagamos una cosa Vaya, dígale al cacique Que le dé 80 mil Y ya no lo juego más ¿Listo? Vaya, vaya, vaya Bueno, tío, está bien Ya vengo ¿Y ahora qué hijo su tío, o qué? Que mandó a decir mi tío que 500 Se me va a dar bien a nada ¿500? ¿500? No, papi, dígale que tengo 400 y ya Si no piensas así 400 está bien, démelos ¿Qué más? Bueno, yo le aviso cuando se quedaron listos Digo, dijo el cacique que solo tenía 20 mil ¿20 mil pesos, papi? Pues bueno, ¿qué más? Démelo, a ver Pues tío, para no saber nada Vamos ganados Bueno, ¿ya quedó listo o qué? Patrón, eso tenía un montón de cabezas y sueltos Ya todos los acomodes Ya puedes, ya está Te quedó listo Hágale, amigo, gracias Venga, Ñero, ¿no me vas a llevar o qué? No, papi, nos vemos Págame completo, papi Pues no me pague, papi Oiga, ¿y eso usted me empieza a dejarlo por todo aquí o qué? Se tapó coja, mamita Suerte, nos vemos Ah, sí Pues un taxista me llevará ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me pague! ¡Suscríbete al canal!